Música Elena, ¿esperas a salir libre hoy? Yo confío en el señor ¿Se lo merece? Claro que sí ¿Por qué? Porque soy, no sé Se aplazó para el 31 de enero ¿Por qué? Bueno, la defensa pidió aplazamiento para que su garante estuviera presente Entre otras solicitudes que plantearon que le fueron rechazadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video